¿Qué es el Centro de Mujeres Afro-Costaricenses? Desde el Centro de Mujeres Afro-Costaricenses, celebramos el Día Internacional de las Mujeres a través de una iniciativa que estamos impulsando con las mujeres abuelas, con las mayores, con aquellas que han sido capaces de cultivar las familias y de contribuir a la preservación cultural. Aquellas mujeres que a través del conocimiento con plantas medicinales han podido brindar no solo sustento, sino salud a familias durante décadas. Esas mujeres, a veces invisibles, que no solamente han cuidado, sino que han sostenido las familias afrodescendientes. Hoy, con ellas, estamos recuperando su conocimiento ancestral, lo estamos haciendo paso a paso, como un conocimiento horizontal, como un conocimiento para las nuevas generaciones y como un tributo a su conocimiento y a la construcción de la cultura afro-costaricense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!